Bienvenidos al informe jurídico de Tomacol, la herramienta que le permitirá mantenerse actualizado en información jurídica del sector. En esta edición encontrará el decreto 677 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se incluyen a las personas naturales, consorcios y uniones temporales dentro del programa para el apoyo al empleo formal, PAE. De igual manera, se analiza todo lo que tiene que saber sobre las condiciones establecidas para los beneficiarios de los créditos del programa Unidos por Colombia y que a su vez se encuentren dentro del programa para el apoyo formal, PAE. También las resoluciones de la Superintendencia de Notariedad y Registro, donde se levanta la suspensión de términos para los trámites en algunas oficinas del Registro de Instrumentos Públicos. Además, la suspensión para la erradicación no presencial en las oficinas de Medellín y en las zonas norte y sur. Finalmente, la respuesta de la Superintendencia de Sociedades a un peticionario, donde se le recuerda que los bienes inmuebles no están sujetos a la inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co. www.camacol.co.co.uk www.camacol.co.uk